¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes, información destacada que deja esta jornada y que vamos a profundizar en nuestra edición de las 20. Tiene que ver con un accidente fatal, la muerte de una joven de 17 años en luta a los habitantes de Juan Bautista Alverdi. Se trata de Diana Salinas, quien perdió la vida luego de un trágico accidente, esto ocurrió en la ruta 308 en las cercanías de la localidad de Los Arroyos. Según los datos aportados por la policía, la adolescente viajaba junto a su novio en una moto cuando, por causas que se están investigando, habrían rozado a otro rodado de igual porte cayendo al pavimento. Maratónica sesión legislativa. Es la penúltima de la actual conformación antes del cambio el próximo 28 de octubre. Los parlamentarios tratan 28 temas en el orden del día, algunos de ellos polémicos como la sesión de varias hectáreas de campo norte a la escuela normal. Este tema fue aprobado, aunque tiene algunas diferencias con respecto a la postura de algunos parlamentarios que entienden que no se podría aplicar si es que no se trata primero una excepción del Código de Planeamiento Urbano. También, entre otros temas, figura la prohibición del uso del cigarrillo electrónico. Con esto y mucho más nos reencontramos a partir de las 20. Muchas gracias. Buenas tardes.